El siguiente relato es un hecho tan real como escalofriante, debido a los acontecimientos poco explicables que hasta la fecha muchos habitantes de esta ciudad aún nos recuerdan. Sentirás miedo. El año 1979, Rosa María asistía a una fiesta en una discoteca de moda, ubicada en aquel tiempo en la calle José María Chávez. Todo estaba listo para una completa noche de diversión. Oye, ¿ya viste? Ese galán está guapísimo. Sí, pero no sé, pero hay algo que parece que ya lo conozco. Pues preséntalo, ¿no? ¿Qué tal, chicas? Hola, ¿cómo te ha ido, Rosita? Ella se sorprendió, debido a que ignoraba cómo es que esa persona, de extremada apariencia varonil, la llamaba por su nombre, y Rosa María no lo recordaba. Aquel hombre dominaba en su totalidad la conversación que sostenía con el grupo de amigas. Después de un rato, le pidió a Rosa María que bailara con él en la pista de luces multicolores. Así es de que te gustan mucho las fiestas. Ya te había visto en algunas. Bueno, aunque siendo franco, no es la primera vez que te veo. Oye, ¿en tu casa no te dicen nada? Sí, pues mi papá en mi cuenta se ha dado, porque la verdad a mí me gusta mucho bailar y divertirme. ¡Qué coincidencia! Pensamos igual. A mí también me encanta la onda del reventón. Y si tú vienes conmigo, te van a sobrar las fiestas. ¿Qué te parece? ¡Anda! ¡Vamos! ¡Muévete! Con fuerte insistencia, él la tomó del brazo derecho. Y fue entonces cuando el rostro de aquel hombre se transfiguró. Y pudo ver a través de sus ojos quién era en realidad. ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Me lastima! ¡Suélteme! ¡Mamá! 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 ¡ Al mismo tiempo, que entre las luces de aquel lugar, solo distinguía que su rostro se había convertido en el del mismo demonio. Y entre el ruido, nadie de los ahí presentes pudo escuchar sus ruegos. ¡Ay, no! ¡Yo he decidido! Cuando las luces se encendieron, el ruido de las bocinas bajó su volumen. La muchedumbre ahí presente, descubrió a la chica tirada en medio de la pista, sin pulso y con la mitad de su cuerpo lleno de quemaduras. Después de un tiempo, cuando los médicos examinaban las quemaduras de rosa, nunca pudieron determinar con qué se habían hecho las mismas. Y no les quedó otra más que creerle a esa pobre mujer. Que las heridas y quemaduras habían sido hechas por el mismo demonio. ¿Y ustedes están seguros de quién es esa persona que conocieron en su última salida? Gracias. 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 Gracias.